¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! Vamos a hablaros hoy del tanque que tenéis en pantalla, buque de tierra mortero. Así es como se llama este vehículo. De hecho, cuando cojáis el tanque por primera vez y elijáis este modelo, el tanque medio buque de tierra, es la primera configuración que vais a tener todos disponible para utilizar en el multijugador, ya que existen dos más, las cuales tendréis que comprar con bonos de guerra una vez que hayáis adquirido el nivel suficiente o los créditos suficientes para poder desbloquearlo. ¿Qué tiene de especial este tanque? Los otros dos tanques ya están subidos al canal actualmente en guías que hice en la beta, las cuales actualizaré ya que han sufrido bastantes cambios respecto a la beta y la verdad bastante importantes. Este tanque tiene como novedad es que el conductor lleva una ametralladora Lewis Gun en el morro para defenderse de cualquier soldado que venga por delante, de todo lo que viene a ser infantería e incluso de aviones, ya que esa ametralladora es capaz de dañar a cualquier tipo de avión enemigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la configuración no es del todo muy acertada, bajo mi parecer. La verdad es que sí es muy novedoso, es muy novedoso que a este tanque le hayan puesto un mortero en la parte de atrás. Este tanque está pensado para hacer que la infantería se cubra con él, se proteja con él y romper la enfrente y hacer que el equipo avance. Esto la función la cumple ya de por sí muy bien. Esta versión en la beta no tenía mortero, bueno en la beta no sé si en la beta o en la alfa no tenía mortero, no me acuerdo ahora mismo. Y básicamente lo que era es machacar a los enemigos con los dos cañones que manejan los artilleros, tanto a izquierda como a derecha, en las cuales tienen munición explosiva antitanque, que también mata a infantería y les hace volar, que da gusto. Y aparte también o buses perforantes de, en este caso de, ¿cómo se llama? Se me ha ido el salto, buses perforantes de metralla. Madre mía, Tyson, el cerebro, ¿cómo lo tienes? Por dios, también es que mi hija me está distrayendo que la tengo en la lacuna. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ya de por sí eso machaca literalmente a todos los enemigos que te encuentres, ya que dos artilleros habilidosos con un piloto o conductor que sepa enfocar bien a los enemigos es fundamental para que con este tanque salgas adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Al poner el mortero se ha encargado toda esa habilidad de avance que tenía ese tanque. Ya no es un tanque de avance, porque la gente no lo utiliza para avanzar. Es un tanque de campeo. Es un tanque para hacer el guarro. Es un tanque para matar del aburrimiento a los artilleros. ¿Por qué? Al ponerte el mortero y coger la segunda habilidad de las cuatro que tenemos, la primera, la metalladora, el segundo, el mortero estándar, normal y corriente, igual que un apoyo. ¿Qué es lo que ocurre? El tanque queda completamente inmovilizado en el suelo. Mientras estás con el mortero, no estás conduciendo ni puedes maniobrar el tanque. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Lógicamente, con esta vista de mortero en la que tú estás pendiente a ver dónde disparas, no te vas a poner en medio de todo el equipo enemigo para que venga un asalto por detrás, te eche dinamita o te echen dos granadas y te manden a tomar vientos frescos y te digan, lo siento chaval, has llegado hasta aquí, gracias por participar. ¿Qué es lo que ocurre? Que te pones más lejos, donde el enemigo no puede darte, pero tú sí les tengas dentro del alcance del mortero. Aquí van a entrar en juego bastantes cosas importantes. A, que el equipo te ayude a marcar los enemigos para que puedas dispararles bien. B, que tengas buena puntería para tirar los morteros. Y C, que sepas utilizar todas sus habilidades, las otras tres, la número tres y la número cuatro. Os lo voy a explicar, es muy sencillo. Cuando te pones a campear con el tanque, todos tus artilleros se van a ir, así que no tienes protección. Si se empieza a acercar la infantería, les puedes hacer retroceder con tu ametralladora y lo que tienes que hacer es irte echando para atrás, porque si no te van a reventar de lo lindo, hijo mío. ¿Qué puedes hacer? Para evitar que el enemigo avance y hacer que el tuyo sea el que avance y les eche para atrás, no solo puedes estar solo con el mortero normal, como si fueras un apoyo en el suelo. Porque eso no sirve a nada, vas a matar a uno, a dos, a tres, vas a hacer daño unos cuantos, pero no vas a hacer que retrocedan. Ahí entra en juego el resto de habilidades. Con el número tres, automáticamente cuando lo pulsas, lo que haces es lanzar humo. Lanzas humo que es muy útil para cubrir, en este caso, a tus aliados para que puedan avanzar o para que se lo lances directamente en las posiciones del enemigo. Al hacerlo, les jodes la cobertura. No ven nada, tienen que salir del humo y los de tu equipo les pueden rematar fácilmente. Les obligas a moverse o hacia atrás o hacia delante. Y aparte, con la habilidad número cuatro, lo que haces es lanzar un doble mortero de gas mostaza. Como si lanzaras dos granadas de gas a la zona que tú elijas. De esa manera, ya sí que empiezas a matar más enemigos, forzarles también a que se pongan las máscaras y entre el gas y el humo, les dificultas completamente la visión al equipo enemigo y haces que tu equipo avance. Ahí ya depende de que tu equipo sea bastante listo o no. Este modelo de tanque, para conquista, no es muy adecuado. Pero sin embargo, para un modo asalto y un modo operaciones, es muy útil ya que los enemigos se suelen concentrar en la zona de los objetivos defendiéndolos. Con lo cual, si eres atacante, te pones tranquilamente a distancia de mortero con este vehículo y empiezas a lanzar humo para que avance tu equipo. Después lanzas gas mostaza y después empiezas a gastar los cinco morteros que tienes estándar hasta que se vayan recargando para empezar a hacer daño y matar a todos los enemigos que haya por la zona. Con lo cual, puedes hacer una gran limpieza y hacer un gran favor a tu equipo si utilizas bien esta configuración de mortero. Pero, como digo, los artilleros se vuelven inútiles. Directamente es que te quedas sin artilleros de tantos campear a menos que te expongas al fuego enemigo en una posición elevada en la que te puedan meter a ti cañonazos pero tus artilleros también pueden apoyar. En cuyo caso, el poder de este tanque se ve muy ampliado y mucho más poderoso. Pero es muy difícil que eso pase porque normalmente la gente se aburre quedar campeando porque no te da tiempo a ver los enemigos, se ponen en cobertura y tú eres el único que puede darles con el mortero. Con lo cual, a la larga, se acaban bajando y lo que hacen es simplemente irse del vehículo. De todas formas, el hecho de que abandonen el vehículo no es necesariamente malo de todas maneras. Ya que si el que está con el tanque es un completo inútil y no hace absolutamente nada, no consigue matar, no consigue cubrir o incluso no sabe ni usar ni el humo ni el gas mostaza para cubrir el avance, tiene un aspecto positivo, entre comillas. Ya que como todos los artilleros abandonan el vehículo, el vehículo queda libre. Y como todos ya sabréis, estos vehículos en el multijugador se convierten en un punto de regeneración móvil para todo el equipo. Es decir, que si mueren todos los miembros de tu patrulla o estás jugando en modo lobo solitario porque no te ha quedado otra, no tienes patrulla, puedes reaparecer dentro de este tanque y desde ahí salir más adelante de cualquier bandera. Por ejemplo, aquí en Montegrapa, imaginaros que ahora mismo me destruyen el tanque. Que tendríamos que salir forzosamente en la bandera de atrás, en Bravo, que está a tomar por culo de lejos y tener que meterse toda la camioneta andando. Sin embargo, al tener el tanque ahí, si faltara algún asiento del artillero, todo el equipo podría regenerarse y salir del tanque a mitad de camino. Lo que hace que el equipo también avance más rápidamente. Es el único aspecto positivo que tiene esto. Porque como digo, gran parte lo está utilizando este vehículo muy mal y es un auténtico destrozo lo que se está haciendo con él. Es perder un gran tanque, perderlo en un modo de juego como conquista. No sirve de nada. Es como estar campeando un francotirador campeando en medio de una montaña. Prácticamente no haces nada. Eso sí, una vez que limpias la zona de enemigos, puedes intentar repararlo, avanzar y capturar. Pero es muy difícil porque el poder de fuego tiene muy poco. Y fijaros, sin artilleros, es que no puedes defenderte y te reviendan al momento. Hay que decir también que en entornos urbanos no sirve prácticamente de nada el mortero. Os voy a explicar el por qué, lo vais a ver ahora mismo. Aunque tú te plantes e intentes lanzar morteros, por ejemplo en Amiens, hay una gran dificultad. Los tejados de las casas. Las casas son bastante altas. Entonces cada vez que intentas tirar un mortero, te vas chocando contra todos los tejados una y otra vez, aunque tú apuntes bien donde quieres que lo tires. Y no aciertas ni una. Con lo cual es muy difícil. Hay que tener en cuenta que solo puedes disparar los morteros hacia donde está mirando el tanque de frente. Ese mortero no es como el del apoyo que se va girando. Solo apunta de frente, al morro del tanque. Y eso sí, tiene un alcance muy grande. Digamos que tiene tres veces más alcance que el mortero del apoyo estándar. Puedes hacer grandes reventadas en grandes calles abiertas, pero en el resto, fijaros, cuando empiezas a probar, te das con un edificio y ya tienes que ir recalculando y intentar dar donde puedas una gran pérdida de tiempo. Básicamente también porque este mortero a los vehículos terrestres no es que les haga gran daño. El conductor, recordemos que todas las armas tengan mortero o ametralladora contra vehículos es muy débil, salvo la configuración cazatanques, que esa sí es más efectiva, aunque sigue haciendo mucho menos daño, ya que si el arma principal realmente es la que llevan los arcilleros, que son los principales responsables de la supervivencia de este vehículo, aparte ya del manejo que haga el piloto o el conductor, que ya es fundamental, porque como sea un completo inútil, este vehículo prácticamente es que no sirve nada. Recordaros también siempre que, como consejo, este tanque siempre tiene mayor blindaje en la parte delantera. La parte delantera es la que tiene más blindaje. Si os pillan por detrás o de lado, os van a reventar e inmovilizar muy rápido, ya que las orugas también son la parte más visible y más débil de este vehículo. Así que nada, espero que estos consejitos y estas guías pues os ayuden para utilizarlo un poquito más y ya sabéis, como siempre os digo, darle al like es gratis. Nos vemos en la próxima guía de vehículos, que será en este caso también con este tanque, si puedo, el siguiente modelo, la siguiente versión, la de cazatanques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!